También parte de lo mismo, todas estas organizaciones se fueron creando durante el periodo de mayor corrupción en la historia de México. Y parte de la política de la oligarquía que dominaba México era cooptar, comprar lealtades, conciencias, era maiciar, como se decía en los tiempos de Porfirio Díaz, a periodistas, a intelectuales, a miembros de la llamada sociedad civil, a organismos supuestamente defensores de derechos humanos, a pseudoambientalistas, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es una red de componendas y de complicidades, una banda de malhechosos. Entonces, todo lo que hacemos les parece mal, pero nosotros tenemos que cuidar al pueblo, así todos los días, pues, los demás mujeres. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Zabrían! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!